y muy buenas a todos a todos bienvenidos al canal de rombo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de dragon balls and others 2 en el día que presentamos el ultra pack 2 y la actualización 1.14 como veis modo foto experto 1.14 ya está disponible el modo de foto en cotton city pulsa tal en la sala para empezar a tener modo foto está disponible en la sala multijugador y en la sala un jugador también hay nuevas pegatinas marcos así que desata tu creatividad y empieza a sacar fotos puedes elegir entre esconder o mostrar personajes con los ajustes del foto menú visualizar del jugador está cual tal cual en modo foto sinceramente esto me parece muy bien disponible mayub mayub ha llegado a cotton city y lo encontrarás frente al team que ha hecho vídeo que hable contra el cuanto puedas vale muy bien vale pues vamos a ver dónde está mayub vale sale aquí en el mapa si voy a hacer aquí a nuestros son las misiones aquí mayo vale tú qué leches quieres mayor compañero vale hola me llamo v es la primera vez que vengo a cotton city y aquí los patrulleros del tiempo parecen muy fuertes he estado entrenando mucho para ser más fuerte pero no logró alcanzar a son goku si es muy molestia podrías entrenar metro agradecería mucho últimamente tengo cada vez más apetito me cuesta horrores resistirme a los dulces que raro yo nunca había sido así quizás sea porque me estoy haciendo mayor si será eso pues ya está voy a comprarme unos dulces vale pues bien por tanto también da para esto pero bueno vamos a ver un poquito las notas del parche vale que tengo aquí así que vamos a leer primero las notas del parche han incluido dos nuevos personajes o sea esto es el contenido de pago dos nuevos personajes que uno es aquí mayub no sé por qué es mayub en vez de ser up pero bueno es que tú le das vale mayub conoces tal 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 de cual en el otro lado me estaban hablando de hubo y aquí ahora me pone mayub pero bueno ahí estamos cinco nuevas misiones secundarias cinco nuevos trajes y accesorios ya cinco nuevos en total entre trajes y accesorios y ocho nuevas superalmas vale eso es en el contenido de pago por ocho euros y luego tendrías ocho dólares ocho el equivalente allí vale y luego tendrías gratis en la actualización han metido las raid dos contra cuatro es decir dos enemigos contra cuatro buenos dos malos contra cuatro buenos tres nuevas raid una de ellas es con el android 21 vale el dragon ball super que es el otro personaje que han puesto dragon ball super han puesto a android 21 la versión normal la de laboratorio no es la transformación vale el android de 16 y han puesto a baby también de misiones de raíz o sea esos tres personajes que no sé dónde leches están vale yo no veo aquí ninguna raid nueva a lo mejor espérate que a lo mejor me tengo que venir aquí a a ver si nos encontramos o tengamos que hacer alguna cosa no sé a lo mejor vamos a darle de comer a este y a ver si así este pues está diciendo está pidiendo dulces quizás porque necesita dulces y pasa no tengo dulces en el inventario bolsa listado objetos no tengo comida yo regalo de togua comida tengo caramelos porque no puedo dar caramelos compañero pues vaya que bien entonces no le puedo dar de comer no podemos hacer nada con él entonces como tenemos los combates los nuevos voy a bajar a ver si aquí están vale mientras sigo leyendo el resto nuevo modo de foto que sólo acabamos de ver han incluido en el en el colegio de héroes 70 nuevas figuras vale y bueno en línea me va a dar igual que en línea que tal porque no lo va a hacer ahora mismo vale le veremos un poco el contenido por ahí crear sala y dónde están dónde están las tres nuevas loco dónde están las tres nuevas si está puesto será allí por cierto es del ese nuevo ojo ojo lleno que hay aquí de gente madre mía una cantidad de gente que dice tu madre de dios que de gente hay madre de dios vale habrá aquí serán aquí estas son las otras esto de buena diseñada en el primer momento para que tal ataques de cristal vale esto es lo del dos contra uno que se estaba comentando antes ataque de cristal ataque de cristal doble que ahora mismo no lo quiero hacer pero dónde están las dos nuevas incursiones si es que no me sale ninguna a ver aquí hay algo nuevo aquí hay algo raro no sé si será esto no sé si es un cacho de agua vale pues yo no veo las incursiones nuevas o sea oficial puesto en el anuncio y no está vale vamos a ver si la ropa está porque tenían de gratis dos nuevos atuendos gratis así que os los tendremos que bueno la ropa esta de mayub la tenía de antes vale me parece a mí que esta de mayub la tenía de antes vale pues aquí no está la ropa tampoco esa que ponía que era gratuita a lo mejor es con los deseos vale porque como es la dorada pero bueno esto es el contenido ahora vamos a verlo un poquito más por aquí a ver si es que lo encontramos donde leches podemos avanzar en lo de en lo de U vale porque ahora mismo a ver tienda de medallas TP esto es el mojóncito que ya había antes ropa esto ya estaba antes todo esto ya estaba accesorio todo esto ya estaba o sea que de momento nada nuevo uff que de cosas eh madre mía super arma esto ya estaba antes todavía pues compañero no encuentro las misiones expertos las tres que estaban ojo porque es que no era una no 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 tres misiones en expertos nuevas donde están compañeros señores amigos de Bandai Namco esta era la versión oficial de bueno por cierto espérate vamos a ver las misiones nuevas de DLC las misiones secundarias vale que están aquí ah espérate a lo mejor está en la tienda sin más o serían las bolas de dragón es que no se como andamos de bolas de dragón para farmearlas sabes porque la verdad que después de a ver ahora os estoy dando las noticias y luego os doy la impresión de todo a alguno ya se le espera ah si tengo todas las bolas de dragón pues vamos a pedir un deseo tengo todas las bolas de dragón mira que sorpresa a ver si me deja elegir algún deseo nuevo y nos deja eso pues comprar la invocar a Xenron invocamos a Xenron compañeros a ver si hay algún deseo nuevo de ropa es que la faena es que yo no he pedido los deseos anteriores de ropa porque la ropa dorada y la ropa plateada vamos Xenron loco quiero dinero ser elegante oportunidades ser super atractivo medallas más atuendos ojo estar elegante y más atuendos a veces este mierda no se que era no se a que le he dado no se a que le he dado no se que era me molesta un montón gastar bolas de dragón en esta mierda así os lo digo también personalizar encima es que creo que era un accesorio ¿sabes? en fin compañeros vale vamos a ver si es en la tienda normal donde está esta ropa es que sé que ese punto verde no es ¿vale? porque no si estoy yendo en dirección ¿a dónde tengo que ir? habilidades, objetos esta es la de ropa ¿no? esta era la de ropa a ver comprar con cenis ¿dónde le eches está la ropa tú? ¿o es que es solo para saiyan para no variar? madre mía compañeros bueno vamos a ver si por lo menos las misiones secundarias están ahí no veo nada ahí no veo nada vamos a ver si algo de todo está al final ¿vale? porque es que me está apareciendo esto compañeros que no me gusta no me gusta como caza vale a ver a ver nuevas misiones secundarias ¡hombre! sí mira a ver entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 empezaríamos con el combate por la tierra ¿vale? estas de atrás no las tengo hechas la de Rivianne y todas esas y no me acuerdo que era el otro el combate por la tierra derrota a todos enemigos tenemos a 21 a 16 a super 17 a Trunks a Baby y a a Pam ¿vale? luego tenemos guerra de piezas que tenemos a Majin Buu a Satan a Gotenks a Jako a Tensian y a Capitán Ginyu ahí va la bomba de energía tenemos a 21 a Krillin y a Goku desafío de UB tenemos a Célula Junior a Célula a Metacooler a Cooler y a Broly ¿vale? y como última tenemos a Super Buu con Gohan absorbido a UB tenemos a a este ¿cómo se llamaba? Hit perdón a Berrus esto a Berrus a Champa tenemos a Vegetta o sea a Goku Blue a Goku Blue sí venga va Vegito Blue y a Black Goku que no me he terminado de salir compañeros esto es lo que nos ofrecen ¿vale? no moriré hasta derrotarte acabo de volar alrededor del mundo destello del destello perseguidor ¿vale? bata de laboratorio aquí la tenemos mira bata de laboratorio pero esta no es la gratis ¿vale? bata de laboratorio de 21 uniforme de béisbol gorra del béisbol bola de detonación total barrido fotónico aquí van las esperanzas de todo el mundo hora de salir de caza cortador sabroso no insultes a mi familia esto va a ser interesante bombardeo dragón rompedor brutal y por el último por último no quiero ver lastimados mis seres queridos uniforme de béisbol 6 impacto relampagueante y menú completo excelente son las recompensas que nos dan vale y me gustaría ver pues oye mira no sé dónde están las recompensas pero bueno obviamente fijaros dónde es donde más contenido han metido ahí ¿por qué es donde más contenido han metido ahí? porque tiene micropagos qué casualidad ¿verdad? pero bueno vamos a ver un poquito a los personajes nuevos vamos a ver si somos un poco menos gente aunque no puedo porque estoy un poco estallado en rabia porque le eches ojito al personaje que sacan ¿vale? sacas a Mayub no sé dónde te ha sacado lo de Mayub sin ponerle el nombre pero bueno sabemos que es de Mayubub y tenemos al André de 21 con bata ¿qué quiere decir? a ver vamos a estudiar un poco Bandai Namco y aquí es donde entra ya mi valoración personal vamos a estudiar un poco Bandai Namco ¿por qué te sacan un DLC con toda la cara diciendo Dragon Ball FighterZ? sacas Android 21 y pones Android 21 bata de laboratorio y no sacas Android 21 transformada porque te van a cascar otro DLC seguro ¿sabes? ¿qué pasa? para mí este DLC llega ultra tarde el juego está ya para mí más que olvidado además esto esto os lo debo a vosotros si no fuera por vosotros no habría subido hoy este vídeo así os lo digo luego sabéis que yo tengo una polémica con Bandai Namco que a día de hoy pues no estoy de acuerdo cómo hacen las cosas Bandai Namco ni su política de empresa ni su política en los juegos ni absolutamente nada con lo que tenga que ver con Bandai Namco ya que para mí es una empresa secundaria de videojuegos con todas las letras también os digo las cosas buenas por ejemplo el DLC de Broly Broly me ha parecido uno de los mejores personajes de Dragon Ball FighterZ personalmente vamos a ver vamos a ser sinceros y con el corazón en la mano este DLC de Xenoverse 2 está fuera de lugar sobre todo cuando el mayor contenido que estás metiendo todo lo que estás ofreciendo de gratis es consiguiéndolo con micropagos sí que te puedes pegar la farmeada a Chinofarmer para recuperar un poco de horas de la atención del público de la atención de nosotros de los que jugamos a videojuegos pero no dejas de ser una empresa basada en micropagos sin que se vean resultados si yo doy micropagos y me ofreces algo en el juego compañeros vale voy a dar más micropagos si yo doy micropagos me quitas los micropagos que he hecho me reinicias todo lo que yo tengo conseguido te niegas por política de empresa a devolverme eso mmm porque no he sido el único caso que le ha pasado compañero te puedes coger tu juego y te puedes coger directamente lo que viene diciendo es el cada personaje de pago y puedes eso